Esto es una actividad de todas las mañanas, que es volver a guardar todo en la mochila. Parece fácil, pero la complicación es que lo tenés que hacer en silencio y en oscuro porque los otros están durmiendo. ¿Qué hago yo cuando puedo? Agarro y meto todo rápidamente dentro de la mochila y la armo bien afuera de la habitación para no molestar con los ruidos de las bolsitas y todo eso. ¡Gracias! Parece que no está lloviendo, pero te va empapando. Así que otra vez toda la enfermedad. Pero el pronóstico, por suerte, dice que es hasta el mediodía y después se pasa. Y bueno, a seguir caminando. Mirá lo que es este brunch. Es un sándwich de jambón serrano, queso, tomate y de churro. 3 de noviembre. Hay solcito. Por suerte dejó de llover. Me estoy cagando de frío. No, no, no. Es impresionante. Me paré a comer y esta vez tomé un café después de comer porque es algo que me levante un poco. Frío, frío. Hoy frío. Me encanta escuchar vías del tren, pero a nivel de paso de hombre, no a nivel de puente. No viene nadie por acá, ni por allá. ¡Nya, nya! Ay, ahora un puentecito hermoso inmediatamente después de las vías del tren. A ver el arroyito cómo corre. Me encanta escuchar la paz de estos arroyitos. No, hay con unos patitos. Vamos. Y ahora voy a buscar un lugar para hacer pichí que posiblemente pueda ser ahí. Este castillo o no sé qué. Viejo y abandonado. Tenebroso. No, mirá este bosque. Es hermoso. Pero mirá todos estos muritos de piedra hechos con ese como verdín, pastito. Suena encantado este bosque. Yo de acá de noche me mando ni bloca. Bueno, ves como en Galicia la señalización es más que perfecta, porque perfecta era hasta que entramos a Galicia. Acá es sobresaliente. Bueno, acá te señala bien la bifurcación. Y tenés el mapa para que vos sepas por dónde te vas a meter y cuál camino tenés que tomar si vas por allá o para allá. Yo voy vía Mirás. Voy a chequear, a ver. De hecho, acá en el mapa cuando llegas te marca dónde estás y vos picas ahí en el cuadradito y dice Importa en Junción. Por Mirás, a la izquierda. Yo tengo que ir hacia la izquierda, entonces. ¡Eñaña! Después de haber chequeado y rechequeado la aplicación, los carteles y todo, sigo con total seguridad para Mirás, Lagos, Santiago Compostela. Imposible acordarme los nombres de los pueblos. Acá hay un parquecito en el medio de la nada. Totalmente, mirá las guirnaldas ahí. Decorado, preparado para una fiesta. No sé si llegué demasiado temprano o demasiado tarde. Me encanta. Bueno, ya estoy en el último tramo. ¿Ves? Que marca 92 kilómetros para llegar. Serán tres días más de andar, cuatro. ¿Y qué tiene de importante estos últimos 100 kilómetros? Los últimos 100 kilómetros de cualquiera de los caminos de Santiago que vos elijas para hacer son los más importantes porque son los que te van a computar para que te den la compostela. Esta es la credencial del peregrino. No es la oficial. Esta es exclusiva del Camino al Norte, pero sirve igual. La oficial tiene información de todos los caminos. Esta tiene solo del Camino al Norte de este lado. Y del otro lado tiene tu información, es tu ficha esta, y espacio para ir poniendo los sellos. Estos sellos te los van poniendo en el albergue donde dormís, albergue de peregrinos, en iglesias, en oficinas de turismo, en todos lados. Estos sellos van cumpliendo dos funciones. La número uno es dar fe que sos peregrino. ¡Ay, mirá, este tiene una mariposa, qué lindo! Y no que sos un mochilero que está buscando alojamiento barato solamente. Y la número dos es computar estos últimos 100 kilómetros, que son los que me faltan a mí ahora, para entregarte la compostela. Con esto vas a dar fe que hiciste el camino y te van a entregar la compostela. Hay una mística con esto de la compostela y me encanta. Yo no sé lo que es la compostela. Me imagino que es como un certificadito que te dan, donde dice que hiciste el camino, que hiciste tantos kilómetros, qué sé yo. Cuando le preguntás a otros peregrinos que ya hicieron el camino varias veces, no te quieren decir cómo es la compostela. Y tampoco te quieren contar cómo es el último sello que va en la credencial del peregrino, que es el sello de Santiago de Compostela. Te dicen, sorprendete. ¡Ah, me encanta! Mientras sigo caminando, a mí no me interesa ni la credencial del peregrino ni la compostela. La credencial del peregrino la tengo que llevar porque es un requisito para poder consumir los servicios de las albergues de peregrinos. Y la compostela la verdad que la voy a pedir solo por vivir la experiencia de cómo es recibir la compostela. Pero no me interesan los papeles, sino la experiencia en sí que ha sido formidable. Lo que no sé todavía es qué voy a hacer después que termine toda esta experiencia con la credencial del peregrino y con la compostela. ¡Estás conmigo, ¿verdad? ¡Ay, este es otro momento mágico! ¡El atardecer en el camino! ¡Guau! Me vuelvo adicta a esto. Bueno, esta es la habitación. Tiene dos, cuatro, seis cupos. Mirá, yo estoy en una cama que es igual. Y esta es como cama de una plaza y media sería y la de arriba es de una plaza. Estoy desarmando la mochila, sacando las cosas para irme a bañar. La mochila está helada. Agarro la ropa para sacar de la bolsa helada. Hace un frío y ahí está lo importante. Bueno, esta es el albergue de esta noche. Está divino. Y tiene los lockers y esa es mi cama. Y mi toalla. Esto se llama pote gallego. Con vino, obviamente. Y pan. Todo delicioso. En este bar me enfadaron partidos. ¡Mmm, no, no! Esto es tremendo. Es tan sabroso como se ve. Dios mío. ¡Mmm! ¡Mmm! Lo mejor que tiene España es la gente. Y no lo puedo retratar de manera audiovisual, lamentablemente. Porque no puedes, mientras estás charlando con la gente, sacar el teléfono y ponerte a filmar cómo hablan y las cosas que te cuentan. Esas son charlas que suceden en el café, en el bar, donde sea. Recién estaba comiendo, cenando en el café, barcito, restaurante que tiene el albergue de peregrinos adelante. Pero ese bar es también para la gente del pueblo. Es un pueblo así, chiquitito. Entonces estaba lleno de gallegos. De gallegos de Galicia, ¿no? Gallegos españoles en general, como decimos nosotros. Y estaban mirando un partido de fútbol y estaban hablando en gallego. Y se mataban de risa y la estaban pasando genial. Y se me pusieron a charlar, yo me puse a hablar con ellos. Eso es lo mejor que tiene la peregrinación. Lo mejor que tiene España para mí es la gente. Y no lo puedo retratar. ¡Me encanta! ¡Me encanta España! Yo súper aprovecho cada vez que se suceden estas charlas así como espontáneas. Ya sea en el restaurante, en el café a la mañana cuando parás a tomar un desayuno. O con los hospitaleros de los albergues que son muy copados. O con los paisanos que te encontrás en el camino que están cuidando su ganado. La gente es muy agradable. Y para mí esa es la forma de conocer la tierra, España en este caso. A través de la gente. Pero durante la peregrinación se dan pocas esas conversaciones. Y se dan por poco tiempo. Porque el peregrino está caminando, está peregrinando. Vos salís a caminar a las 8 de la mañana. Y llegás al pueblo a las 6 y media, 6, 7 de la tarde. Y tenés poco tiempo porque a las 10 los albergues cierran, apagan la luz y todo. Entonces en esas 2 horas y media, 3, tenés que bañarte, comer, resolver todo para mañana. No tenés mucho tiempo a estas charlas. Entonces, ¿sabés cómo aprovecho cada uno de estos pequeños encuentros y charlas espontáneas? Es lo mejor, lo mejor. Yo sabía además cómo aprovecho cuando veo que hay gente que tiene ganas de charlar. Más o menos vamos a tanteando. Que te hacen preguntas, están ahí. Yo ya me empiezo a preguntar, les tiro preguntas random. Y después que ellos empiezan a hablar y te empiezan a contar. Porque son re extrovertidos, re charlatanes, re piolas. Y les pregunto, no sé, tipo. Ay, ¿ustedes acá lo quieren a Messi y lo tienen como un dios? Y digo, ¿cómo es esto de que tienen monarquía y tienen democracia a la vez? Cualquier cosa, les pregunto. Y ahí arrancan y empiezan a hablar. Después el que está al lado se empieza a sumar a la conversación. Y terminamos hablando tres o cuatro que nada que ver uno con el otro. Me encanta. Me encantan los españoles.